para una nueva transmisión de Instagram Live, comenzamos una nueva semana recargada de vivos que vamos a tener acá en el Instagram Live de Red Gold y hoy día vamos a tener a un gran invitado un ídolo de la ciudad de Viña del Mar, un hombre que lleva más de 10 años con la institución de Everton ya lo anunciamos también en nuestras redes sociales, es Gustavo Tulio D'Alzazo, ya está con nosotros también así que muy puntual, lo vamos a ver para irse conectando, ahí está con nosotros, ya lo presentamos Gustavo Tulio D'Alzazo, Gustavo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Seba, bien, gracias a Dios, con mucho frío, pero bien me imagino allá, debe ser peor, más peor que acá en Santiago ¿Dónde está? ¿Santiago? Sí No, sí, acá ha hecho frío, ha sido lluvioso, así que bastante, un invierno totalmente distinto así que aprovechando que hacía falta el agüita, así que mañana también dicen que va a llover así que ojalá que pueda llover y poder estar ahí a mano del déficit de agua que hay acá en la quinta región Sí, es verdad. Oye, primero agradecerte por aceptar la invitación de nosotros para comenzar esta semana de Instagram Live que ya nosotros estamos haciendo habitual para que la gente se entretenga y conozca un poquito más a fondo de los protagonistas de lo que es el fútbol, de exfutbolista y futbolista, así que agradecerte por aceptar la invitación y preguntarte cómo estás, cómo estás tú, primero, obviamente, con la situación que está viviendo el mundo con el coronavirus, si tu familia está bien, cómo estás? No, bien, yo en lo personal vivo solo, mis hijas con la mamá viven en otro país, así que también están bien y mi familia en Argentina, tanto mis viejos como mis hermanas, una en Miami y la otra en Argentina están todos bien, así que nada, así que tranquilo en ese aspecto pero también preocupado con incertidumbre, qué va a pasar, cuándo va a parar esto para volver un poco a la vida normal, ¿no? Sí, es verdad, ojalá esto pase pronto porque todos ya extrañen el fútbol por lo menos nosotros que somos futboleros, yo extraño demasiado ir al estadio, demasiado Quedé muy alto, ¿no? ¿Estoy bien? No, está súper bien, se ve súper bien en el plano, así que perfecto Oye, bueno, a mí me gusta primero preguntarles a los entrevistados su situación previa a algo, por ejemplo, ¿cómo se formó el Gustavo Gazazo para ser futbolista? ¿Quién te dio tus primeros guantes, por así decirlo, tu primera pelota? ¿Cómo se inició tu carrera como futbolista en Argentina? Bueno, yo no jugaba al fútbol, tengo que ser bien sincero jugaba más al básquetbol y al voleibol porque iba a un colegio que la parte deportiva te llevaba, te inducía a esos deportes mis padres no les gustaba el fútbol pero sí, no les gustaba el fútbol, pero te regalaban pelotas o sea, pelotas de fútbol que después te las terminaban escondiendo porque yo igual tengo dos hermanas yo soy de campo, entonces terminaba rompiendo un vidrio terminaba pateando y en el campo se duerme siesta despertaba a mis padres, a mis nonos entonces la terminaban escondiendo entonces le digo, ¿para qué me regalan pelotas de fútbol si después no me la dejan usar? y sin querer, queriendo fue de una forma bien azarosa en el sentido que acompañé a unos chicos que eran también del campo a jugar en un club de la ciudad contextualizándote el campo a 12 kilómetros más o menos de la ciudad donde yo vivía yo en una zona rural y la zona urbana a 12 kilómetros y los acompañé, me vio el técnico me vio con porte y yo los acompañé para probarme de contención imaginate, nada que ver ¿cuánto te iba a preguntar eso? el Chueco Salinas que todavía está vivo que está ahí radicado en Regina él me dijo mirá, vos con ese porte que tenés soy italiano tenés que ser arquero y bueno, estaba un poquito también medio chapita de la cabeza y ahí me probé de arquero nunca más salí eso fue a los 12 años y a los 14 ya estaba pronto por cumplir 15 estaba en Buenos Aires en Boca Juniors ¿cómo fue ese salto? ¿cómo llegaste a Boca? ¿atermediante a él? no nosotros nos preparábamos hay un mundialito que se hace tanto en Valdivia a fin de año y hay un mundialito que se hace en la provincia de Río Negro y en ese mundialito vino a prepararnos un preparador de arquero valga la redundancia que se llamaba Jorge Ocampos que él era gerente de un banco en Buenos Aires sucursal su cursal Banco Río Negro en la provincia en Capital en Buenos Aires y conoce a un vedor en Boca Juniors un entrenador de arquero y le dice que hay un chico en Villa Regina en una ciudad que que tiene las condiciones para estar en un equipo profesional él viajó a verme justo ese partido las pelotas me rebotaban ¿viste? cuando ese partido las pelotas te llegan a Boca Juniors y bueno ahí dice el coque rotter italiano ¿sí? tengo tres pasaportes tengo nacionalidad italiana argentina y chilena y chilena somos pocos así que nada hay una guerra con mi viejo porque mi viejo quería que me realizara como profesional en la parte más académica estar ligado a una ingeniería agrónoma o civil industrial eso eso te quería preguntar porque me mencionaste al principio que a tus padres no les gustaba mucho el fútbol nada o sea con suerte a mi papá vos le decías cuántos juegan por lado y no tenía ideas no eran de fútbol si bien o sea mi ciudad tampoco era mucho más de básquetbol y de volei cerca a 80 90 kilómetros estaba Chipoletti que había integrado en algún momento un nacional B o sea como una B nacional hoy si no me equivoco está en primera D Chipoletti hoy si no me equivoco está en primera D o por ahí ahora sí ahora desapareció porque antes cuando porque porque toda esa zona es muy fuerte en la exportación y en la producción de fruticultura y antes cuando esa zona era estaba en su en su época de oro muchos tipos muchos mecenas ponían plata en Chipoletti y General Roca toda esa zona de la ¿cómo se llama? del valle no es del alto valle bueno no sé no me acuerdo cómo se llama esa zona pero ponían plata hoy no pero y por eso hoy el fútbol ha bajado pero sí pero sí hay muchos más veedores que en esos tiempos hoy la reclutación los veedores un montón de cosas están recorriendo rastrillando todas las provincias para descubrir a distintos talentos bueno el producto a que este Jorge Ocampo que me había entrenado para la preparación de un mundialito llega a Buenos Aires como gerente de ese banco le dice a este veedor y él viene le gusto y me da la invitación a probarme a Boca y ahí tuve muchos problemas con mi viejo ¿cachai? y la que me bancó fue mi mamá siempre está mirá Tulio anda que el chico se pruebe que cumpla su sueño si no le da de última que después no quede frustrado porque no no tuvo la posibilidad o no lo dejamos sí porque además tus padres tienen que ir a firmar al club el como la autorización para que juegue tienen que viajar a la ciudad aparte son 1300 kilómetros pero mi papá me emancipó o sea ante notario a los 15 años me dio la patria potestad o sea me firmó como que yo tenía la mayoría de edad para no viajar y firmar mis contratos no contrato era cuando vos te fichas cuando vas a tenés que firmar tu apoderado bueno me dio toda la libertad mi viejo imaginate la confianza que me tenía cero oye bueno traté de buscar fotos tuyas en boca por el mundo internet y no había ¿cómo fue esa experiencia para ti en boca? ¿cómo fue? también te estoy contextualizando si hay imagen o sea noticia y todo pero antes el internet no existía estoy hablando que cuando yo subo el primer equipo fue el año 96 con Bilardo él me me posiciona me hace primer contrato y me sube como tercer arquero entonces hoy hay redes sociales y ahí existe el internet cuando éramos chicos nosotros no existía bueno y de hecho no existía mucho tiempo hasta que yo me convertí en fuerte profesional no existía instagram a partir del 2007 2008 empezó a aparecer facebook whatsapp las fotos eran demasiado difíciles claro entonces bueno como imagen tampoco no te podías vender mucho en sentido de que cuando te hacían una nota y cuando te hacían esa nota tenías que saber hablar porque si no te tildaban viste cabeza de músculo no saber hablar entonces todos los futbolistas son iguales ese era el concepto sobre todo cuando llegué acá a Chile era atroz pero pero bueno llegué a Boca a pensión después me fui a vivir a la casa de una tía que no conocía pero me dio alojamiento y ahí empezó un poco a darle forma o yo a tomar un poquito más de 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 cómo se llama esto de tomarle más peso o más seriedad a esto de convertirme porque tampoco era mi sueño de ser futbolista profesional me gustaba mucho el fútbol se fue dando perfecto oye cómo es Bilardo porque a ver en Argentina hay dos escuelas de fútbol que son bien barcadas que en Argentina cómo es que te suba Bilardo el primer equipo si bien era el tercer arquero y además un equipo que estaba lleno de monstruos sí bueno estaba Maradona Canigia estaban Basualdo Cedrez entrenando con nosotros en reserva que no lo tenía en cuenta el Beto Márcico habían comprado a Riquelme a la Paglia eran monstruos Navarro Montoya de arquero compran a Sandro Guzmán de de Belézarfi el suplente de de Chilabert me sube Neri Alberto Pumpido arquero campeón del 86 que estaba ahí como entrenador de de arquero el Tata Brown de ayudante de de campo y nada fue fue espectacular yo fanático amaba estos colores azul y amarillo de chico porque mi mamá se le ocurrió regalarme una camiseta de Boca cuando Boca salió campeón en el año 81 yo me acuerdo que tenía como como 5 o 6 años y y y nunca más me la me la saqué y llegar a a ese club que tanto que tanto a más que miraba los domingos fútbol de primera que era re difícil pelear porque antes no existían los cables tampoco la televisión satelital en el campo daban dos canales y y mi familia le gustaba ver telenovelas o algunos programas de entretenimiento y yo llegaba el el domingo y quería ver fútbol de primera y y ver a a esos jugadores que me me encantaba y algunas veces cuando cuando mis viejos los domingos salían o que se yo ahí como yo era el único el único varón el más chico entonces mis hermanas ahí me consentían un poco y me dejaban ver un rato los goles pero pero tampoco veía fútbol indirecto así que nada verlos después y tenerlos de compañero fue un aprendizaje más que significativo uno que bueno yo como ya hablando personalmente yo soy fanático del fútbol argentino me encanta veo desde la primera D como te decía hasta hasta la superliga y ahora que salió este como especie de documental de fútbol de primera en Netflix me diqué a verlo los dos capítulos que están entonces uno ya sabe un poco más de lo que está hablando oye ¿cómo es compartir con Maradona? porque si yo te pongo esta foto bueno voy a adornar un poco tú te topaste con este Maradona con el que tenía la rayita ahí en el pelo claro claro cuando se da piquito con caniche yo con Maradona tengo varias anécdotas a ver un tipo que no venía a entrenar todos los días él tenía para contextualizarte cuando en la primera charla de grupo que hizo Bilardo él dibuja una cancha de fútbol y en ese equipo estaba Fábrica Nijia Junta Riquelme bueno que recién estaba incorporado que yo el Colorado Macalister el Chiche Soniora estaban varios cracks Rambert Chamín un equipazo unos cracks entonces en una mitad de la cancha dibuja todas pelotitas chiquititas de círculos ustedes van a obedecer mis órdenes mi disciplina mis normas este grande Maradona él fue campeón del mundo y lo ganó todo él hace lo que quiere a partir de eso y al que no está de acuerdo tiene las puertas abiertas para hablar con la dirigencia y puede negociar su paz o su situación a partir de eso después Maradona venía los martes y el profe estaba haciendo un circuito para hacer una parte física y los sacaban y se hacía fútbol venía el viernes pero no se hablaba mucho con los otros profesionales si se hablaba con Junta con algunos jugadores que les gustaba más divertir era más así de joda pero no de joda de salir sino más espontáneos y con nosotros fue un crack estaba pendiente si nos faltaban zapatos de fútbol él venía con la marca que lo auspiciaba él no se vestía con la marca que auspiciaba a Boca sino que él en los entrenamientos venía con una marca que lo auspiciaba venía no venía directamente vestido solamente se iba a cambiar cuando terminaba la práctica tenía sus era muy muy excéntrico no sé cómo se llama excéntrico es una buena palabra sí o sea era un tipo que llamaba la atención cuando venía a entrenar Maradona había más de 50 60 periodistas ¿cachai? o sea entonces y con nosotros pendiente y cuando recuerdo que el capitán de la reserva que era en ese momento me parece Leonardo Lupino que jugó acá en Huachipato o el Pampa Gigante que jugó en Unión o Esorno le pidieron unos pares de zapatos y a la otra semana llega con la marca que lo auspiciaba viste como el viejito Pascuero que llega con una bolsa bueno llegó así sin las cajas los zapatos lo voy a decir era una marca de espuma y el modelo eran los Borussia y llega con no sé con un montón de pares de zapatos desde 38 hasta el 43 o 44 y yo calzaba 45 y me quedaba viste me quedaba así con la con la uña que que me de hecho los tengo son son pocos los recuerdos que tengo como como futbolista esos Borussia están viste como petrificados el cuero cuando se ponen duro 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 además un zapato en la punta viste los hitos que tienen en la punta todavía los tengo guardados están ahí en la casa de Nivade 25 años tienen esos zapatos no eran los 96 si claro 24 24 harto harto entonces se deterioran hoy en ese ese tiempo Marahona tenía como parte de su contrato que él decidía cuando entrenaba o cuando no cierto obvio si lo oficiaba una marca de alarmas que una vez te acordás cuando llega con un scan con un camión tocando cocina también estaba ahí un personaje o sea había ganado pero ojo todos dicen este que ahora verlo por tema de su adicción o que se yo pero uno como deportista lo tiene que lo tiene que evaluar dentro de la cancha como era él un tipazo en el sentido super 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 humilde super solidario sobre todo con con los chicos o sea imaginate que un compañero mío se gana un contrato profesional porque le hace un túnel entonces le hace un caño en una práctica entonces se le dice trucha de navide que después no llegó en la época de menotti boca casi lo quiere vender a la fiorentina cuando 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 batistuta se va para allá era niño era como dos años más grande que yo le hace un caño entonces tenía esas cosas después por ejemplo hay un partido en el 96 contra River en el arco de la 12 que erra un penal pegan el poste y lo hace canigia y esa semana con Federico Vilar que hizo una carrera espectacular en México arquero del Atlante arquero de Morelia de Tijuana éramos los dos que estábamos ahí y no sé se habrá quedado después de entrenamiento una hora ¿qué pasaba con nosotros que éramos los cadetes que estábamos entrenando con primera? a nosotros nos traía y nos llevaba un bus de acercamiento pero el bus te esperaba una hora y se iba pero muchas veces muchos futbolistas al Kili González Verón Diego muchos futbolistas se querían quedar después el mono hacía su trabajo Navarro Montoya y se iba entonces ¿qué pasaba con los jugadores? hey pibes quedaron no habían arquero que remate que eso yo claro ellos hijo de puta tenían los medios autos y se iban está el predio de la selección ahí en Richeri cerca del aeropuerto bueno como 5 kilómetros más para como para para el bosque ya entonces tenías que caminarte los 5 kilómetros y esperar en Richeri una micro para que te acerque a ir a Liniers o a Capital entonces claro nosotros felices porque no sé Verón o el Kili o el mismo Diego te decían ya ya eh pibe quedate pero después no 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 sé ya el único algunas veces que te llevaba así era o Mancuso o Carrizo o Carrizo que estaban ahí el Beto Mársico pero si no nadie después te llevaba viste teníamos que hacer dedo caminar con Fede los 5 kilómetros hasta Richeri para después tomarnos una micro pero nosotros estábamos con esa porque después salíamos en una foto en algún diario que las periodistas se quedaban a sacarle foto a Maradona o a Alquili o a Verón o a cualquier de esos cracks que se quedaban haciendo remate y qué sé yo pero pero mira yo sabía que en Boca no iba a jugar porque había un crack y tampoco tenía el talento para jugar ahí pero sí aproveché toda esa experiencia y toda esa educación deportiva oye bueno bonita experiencia por lo que me narras compartir con un plantel así después tuviste un par de clubes también en Argentina y decidiste llegar o el destino te trajo a Chile te trajo a Chile te trajo uno siempre te ve con Everton pero también jugaste seis años en Huachipato uno siempre dice no Talsazo sí ídolo en Everton referente el mejor adquero de la historia pero jugaste seis años en Huachipato que no es menor por lo que me narras compartir en ese año Huachipato hace un convenio con Boca Junior que tantos chicos de cadete se iban a ya bueno ahí está ya estaba creada Casa Amarilla entonces hacía un convenio y dentro de ese convenio también hubo una capacitación de técnicos me parece no me acuerdo no quiero mentirme me parece que estaba Pastoriza y el flaco Menotti haciendo esa o así no me acuerdo y llegaron y llegaron distintos técnicos de Perú Paraguay Ecuador bueno Chile y dentro de esos técnicos estaba Andrijas Persi yo estaba no siendo tenido en cuenta por Bianchi y Bianchi me dice mirá habían con bueno después se va al mono compran al Pato Abondansieri compran a Oscar Córdoba compran al Tigre Muñoz compran a Ezequiel Medrán entonces lo que veníamos de abajo no teníamos ni una posibilidad entonces yo había pedido ir a préstamo a Defensores del Gran o Deportivo Español Douglas High de Pergamino y cuando vuelvo de Douglas High de Pergamino Bianchi me habla a mí y a algunos más que no íbamos a ser tenidos en cuenta que buscáramos posibilidades de club entonces ahí estamos viendo podía ir a Tigre podía ir a gimnasio y tiro de salta estábamos viendo algunas pues Banfield viendo algunas posibilidades y justo en un break en un coffee break en un descanso yo me había quedado unos chicos de la reserva y yo estaba a pata pelada con los guantes disfrazados de arquero pero a pata pelada ¿cachai? y yo atajando en el arco haciendo remate y cuando las que agarraba sacaba bolea porque habíamos puesto un arco chico en mitad de cancha y Andrija le dijo a un tipo que trabajaba en Boca que era como coordinador de inferiores ese arquero yo necesito un cuachipato y como me querían sacar de encima porque no me tiran en cuenta y era un cacho entonces ahí hablaron a la noche me llaman me llaman que al otro día mirá mirá como se gesta encima porque nosotros obviamente todas tus botines guantes abócate a todo entonces vos lo dejás vos llevas con tu neceser con tu perfume tu champú y nada más entonces me llaman a las 10 de la noche de ese mismo día que a las 9 de la mañana tenía que estar en Ezeiza en el mesón de Lan Chile porque me iba guachipato imagínate me está diciendo armé el bolso yo al guachipato llego sin guante sin zapato de fútbol sin nada o sea porque porque no me daba ir a Casa Amarilla buscar mis cosas e irme después al aeropuerto o sea vos tenés que estar por lo menos una hora y media dos horas antes eso significaba que tenés que estar por lo menos a las 7 de la mañana en Ezeiza así que fue un plato no tenía referencia de nada no tenía nada nada y en estos años en el 99 era llegar a Santiago caminar unos metros al otro aeropuerto que te iba a regiones y ahí me tomé el vuelo de Santiago Concepción un 13 de julio del 99 llovía de una manera lo que se veía en Concepción no tenía teléfono de nadie solamente me dijeron te vas a buscar el gerente deportivo que eran esos años con Ratzel el gerente de Guachipato y y llego Ponte Tú a las 5 pero no te miento Seba llovía que la tiraban con balde o sea acá hay que hacer un arca de nuez y llovía 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 se va toda porque antes te acordás que no existían las mangas te ponían una escalerita tenías que caminar pero era lluvio llegabas el bolso la gente se va de lo que era no es el carril sur que hoy hay en Concepción era un galponcito chico nada más con una cintita así que pasaban las maletas no era más que nada no era nada más que eso es como un palomar así de chico chiquitísimo y pasa una hora la gente me quedé solo solo en el aeropuerto con una guardia y no venía nadie a buscarme uno espera que un cartelito así Gustavo D'Alzazo nada no había nadie me quería matar es que es una broma me hicieron una broma me hicieron una broma no tenía no sabía no tenía una plata chilena no estaba desesperado llegué así y como imagínate el vuelo llegó a las 5 a Concepción eran como las 6 y media diluvio yo ya estaba sentado afuera exacto pero con techo y veía llover 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 y veo un autito así despacito baja así así el vídeo me dice Gustavo D'Alzazo sí me paro así con mi bolso el gerente así me dice bueno por lo menos no me mintieron y no sos chico sos alto porque todos los arqueros argentinos que nos trajeron son bajitos así que ahí empecé o sea me llevaba al complejo un complejo espectacular así que me hizo el recorrido y después me dice te llevo un departamento si no te gusta en la semana lo cambiás y me tira las claves es el 1408 así que solo y 21 años y yo no le había avisado a mi mamá el citófono nunca había habido un departamento así qué sé yo y le digo loco enseñame cómo se marca en Argentina para llamar a Argentina así que me dice no tienes que marcar un carrier el número de tu casa así que llamo a mi mamá a las a las 10 de la noche diciendo que ya que estaba en Chile y tenía un contrato por 6 meses y me terminé quedando 6 años 6 años que no es menor estuviste 6 años en Guachipato mucho tiempo jugaste también y te fuiste a Rangers la única foto antigua que que pude pillar esa con Rangers y después bueno llegaste a Everton un equipo que te dio todo me imagino el club que tú quedes que tú amas en estos momentos y donde eres el gran ídolo que tiene el último gran ídolo debe ser de la institución que eres tú yo nunca me consideré ídolo y tampoco arquero primero principal me considero persona que me puedo equivocar soy un ser humano que aprende que tiene emociones que que vengo desde una educación de que me me dieron mis viejos y también aproveché a tener una educación deportiva no sé como 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 es un ídolo nunca me manifesté ni me manejé así agradezco a la gente o a las muchas personas que o hinchas que que me vieron así pero pero nunca me consideré un ídolo me consideré una persona normal que que tal vez el fútbol me dio más que yo al fútbol pero sí aproveché el fútbol como una manera de expresión como una manera de de vivir de de poder dentro de mis valores poder prestigiar a a una a una profesión que que después dentro me enamoré me enamoré del puesto me enamoré de de ser arquero me encantó haber sido arquero que fue sin querer pero pero la verdad que me gustó muchísimo así que más allá de todo yo creo que más allá de ídolo de haber jugado lo que me hizo trascender a mí es la forma como persona y eso es importantísimo y la verdad que lo agradezco muchísimo oye bueno exacto oye son muchas las historias o las preguntas que te quiero hacer sobre Everton pero bueno esto 6 de 2006 ahí ya eras chileno o todavía no eras chileno sí era chileno pero me mandé una macana pero duró duró eh eh enero febrero marzo abril mayo 6 meses duró la cagada que me mandé ¿por qué? porque yo salgo yo me nacionalizo chileno me sale nacionalidad pero no hice no hice la cédula de identidad entonces cuando llego a Chile el coordinador del primer equipo era Mario Salas ya entonces Mario me dice dame la cédula para hacerte el contrato y yo la única cédula que tenía era Argentina y él me inscribe como argentino obvio entonces después pasa el tiempo me llama Hernán Caputo que también estaba y Hernán me ayudó mucho en el tema de la nacionalización me dio unos contactos en el Ministerio del Interior que esto que lo otro y me dice pero ¿fuiste al registro civil a ser la chilena? no pero ¿cómo tenés que agarrar con el papel con el decreto que te llevó tenés que ir al registro civil y hacerte el pasaporte chileno y la cédula de identidad chilena agarré como en marzo imagínate en marzo me voy al registro civil de Viña del Mar y hago el trámite y al toque pasa el tiempo juvenal se queda con los cuatro extranjeros queda Urbano Diego Guidi Mengini y yo y lo echan a juvenal le dan el interinato a Jorge García Chicho a mi gran amigo Chicho García que el hijo de puta me la niega pero es así como te la cuento yo no como era él entonces le dan le dan le dan la posibilidad de armar el equipo y claro yo yo pertenecía yo estaba como como extranjero entonces estaba Herrera y tener un tipo al arco suplente como como extranjero no tiene sentido entonces me llama por teléfono y me dice Gustavo yo vivía en Miraflores y me dice quiero quiero charlar contigo voy a tu casa y viene a mi casa y me dice pucha te considero un excelente arquero los partidos que anduviste anduviste bien pero sos argentino pero como soy argentino yo soy chileno y saco la célula de entidad ya la tenía hecha y le digo mirá soy chileno pero le dice pero como pucha yo lamentablemente capaz que te quería liberar ese cupo que vos y traigo un jugador de campo y traigo un arquero chileno obvio así que ahí llamamos ya bueno ya Mario no estaba en el club estaba otro coordinador así que llamamos al coordinador me escriben como chileno y dejo y dejo el cupo uff oye te costó caro pudiste salir de esto por eso ahora trabaja conmigo es compañero es compañero de la casa del deporte deporte así que siempre le cuento y él me dice que no espera no sé ahora esperemos un poco esperemos a ver ahora ahora sí ahora te veo perfecto ¿me ves tú bien? ahora sí se puso en pausa dice la gente Brune la Brune sí ahora está todo perfecto ahora está todo perfecto se escucha y se ve bien creo ¿me escuchas bien tú? tú a vos no te veo bien pero yo me veo bien no sé vos cómo me ves a mí me parece que no tenés un buen internet vos yo te veo a ver vamos esperemos 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 un poco voy a ahora sí todo ok dice la Brune sí perfecto estábamos en el tema de que te costó tocar un poco el tema de el tema de que estoy leyendo los comentarios por eso me estoy desconcentrando un poco el tema de tu nacionalidad ahí me dice un amigo del Pepe Tapia un chico que era un gran amigo mío en Rank era un niño que tenía algunos problemas mentales y venía y pedía moneda y todo así que sí sí me acuerdo mucho del Pepe Tapia sí seguí Seba que te costó caro el tema de la nacionalidad pudiste salir de Everton y era otra la historia sí la verdad que sí pero fue más que nada y respondió o sea como yo siempre firmé como extranjero y a vos te pedían la cédula y la única cédula que tenía era perdón era la cédula chilena que te da que tenés visa definitiva en el tiempo que yo estaba pero dice nacionalidad argentina entonces yo le di la cédula chilena pero no con el cambio ya que dice nacionalidad chileno ¿me entendés? entonces yo le pasé mi cédula de entidad chilena pero o sea con residencia definitiva que es el último paso a después a optar por la por la nacionalidad entonces a mí me dicen pasame la cédula y yo le pasé la cédula pero no era que había hecho el trámite ya para que diga que ya era chileno de corazón más chileno que vos cuando viste que la camiseta era como la de boca ¿qué sentiste? y me enamoré por eso también o sea el azul y amarillo la gente la gente de 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 la barra como cantaba imaginate que en ese 2008 nosotros fuimos el equipo que mayor gente llevó de visitante o sea me imaginaba a la 12 porque yo era un enfermo de boca entonces era como que la vida no me dio la posibilidad de defender profesionalmente en el sentido ¿cómo se llama? no profesionalmente no en partidos oficiales a boca pero sí me convidó un poco el de el defender los mismos colores el Everton entonces obviamente entré rápido entré rápido en la onda entré rápido en el cariño de la gente entonces fue todo mucho más fácil y después no me quería ir nunca oye como a mí me costó todo y siempre más que nada no busqué el crecer futbolísticamente el crecer económicamente sino que siempre busqué primero en la posibilidad era de de demostrar algo de poder manifestar y el otro busqué el cariño busqué el cariño la aceptación y un montón de cosas eso de estar cagado cuando era el cabrón chico pero bueno y eso me lo entregó me lo entregó la gente me lo entregó la gente los dirigentes la prensa que siempre me trató muy bien así que nada y la ciudad si bueno los más felices que viviste como futbolista puede ser uno de los más felices para ti o el más feliz que es el tema de la de ese campeonato histórico de Everton contra Colo Colo donde tú mismo lo dijiste no eras el arquero titular eras el arquero suplente pero yo estuve averiguando por ahí jugaste el partido de vuelta contra Audax Italiano cuando tienen una remontada histórica pero Nelson Acosta no sé si es tan así cambió algunos jugadores porque sí y tú terminaste jugando ese partido y después la semifinal con la U pero te lesionaste ahí o sea lo más feliz del fútbol fue poder haber sido profesional eso fue para mí lo más feliz del mundo y perpetuar lo que empezó como un juego como algo de chico y sin tener muchas ilusiones o talento poder convertir y dibujar una carrera eso para mí fue un logro en lo personal y en lo futbolístico en la vida lo mejor que me pasó haber sido padre y ser papá de Michelle y de y de Micaela eso para mí fue lo más sagrado y lo más grande el 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 de mi carrera en Everton obviamente yo creo que el 2008 fue fue lo más lindo porque es re difícil más allá de que tal vez muchos jugadores de Colo Colo Católica la U que están obligados a salir campeón o tengan la posibilidad de salir campeón que tampoco es fácil para ellos porque manejan otra presión y muchas cosas pero para un equipo de provincia también también es difícil y estar y pertenecer a ese grupo y a esta institución sí obviamente fue lo más importante que me pasó como futbolista en mi carrera haber salido campeón haber sumado a ese gran grupo humano y de profesionales comandado por Nelson Acosta el partido que decís vos obviamente perdemos 3 a 0 con Audax Nelson hace varios cambios encima jugadores que no veníamos teniendo continuidad y nos dio esa posibilidad ante Audax de ahora vos sos mi arquero titular y hasta donde lleguemos y también gracias a Dios me lesiono que fue bueno fue la lesión más dulce del mundo entró Johnny un crack y bueno se atajó todo y pudimos salir campeón oye ¿con qué sentiste cuando ya porque fue una unos play-offs sacrificados y unos play-offs meritorios también le ganaron a Audax que venía muy bien un Audax que venía con un equipazo le ganaron a la U le ganaron a Colo-Colo el Colo-Colo que también venía extremadamente pero en el partido de ida perdimos 2-0 el de vuelta en el Monumental lo damos vuelta en el segundo tiempo 3-0 con una actuación soberbia de Ezequiel de Jaime la defensa tanto Adrián Oviedo Leandro Saavedra el Laucha o sea los que entraron el Fío o sea todo ese plantel el Paco Sánchez o sea era un plantel ganador un plantel que metíamos todos que los suplentes éramos buenos compañeros que nos apoyábamos que los titulares no se podían relajar Canino o sea teníamos un gran un gran plantel pero no sé si de nombres pero si de de grandes jugadores de grandes hombres que que bueno que pudimos bajar esa esa estrella tan deseada después de 32 años y que bueno hasta el día de hoy nos siguen nos siguen celebrando nos siguen haciendo reconocimiento así que se agradece porque después imagínate te retirás y si no fueran por los programas de ustedes si no fueran por algunas invitaciones o qué sé yo y recordar eso quedás en el olvido quedás allá relegado otros empiezan a escribir sus propias historias entonces hay que darle paso también a los jóvenes y lo que hablamos siempre con ese grupo del 2008 hasta que el Everton no vuelva a salir campeón seguirán los reconocimientos seguirán las cosas lindas que no hacen los 3 de junio los 24 de junio no hacen ustedes un poco recordar revivir esos años de futbolista profesional que ya después no vienen más ¿qué les dijo Nelson Acosta en ese entretiempo? ¿en cuál? en el de Viña en el de Colo-Colo sí que estemos tranquilos que estábamos jugando bien que íbamos a que ya el gol venía el de Colo-Colo no hizo nada en el primer tiempo nosotros tuvimos tuvimos situaciones un equipo que se comió la cancha así que Limache el capitán también dando confianza o sea siempre y aparte vimos cuando termina el partido o sea el primer tiempo que la gente de Colo-Colo llevaba botellas de champán la camiseta esa de pentacampeón entonces eso también fue 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 tema ahí en la en la en la charla así que amor propio coraje personalidad juego liderazgo o sea fueron varios factores varias cosas que hicieron que que pudimos bajar esa esa estrella tan tan deseada bonito recuerdo bonito recuerdo y la gente también está comentando de ese momento oye bueno otro tú vas a llegar a otro a otra parte pero imagínate que nosotros no teníamos ni champán y al frente al frente de la laguna Sausalito para el lado o sea para el otro lado no para el estadio sino para el otro lado la universidad católica había una botellería y yo y yo con Limache Leandro me parece Oviedo mandamos a comprar como una java de cerveza y la copa empezamos a tomar cerveza porque no teníamos champán y trajimos una cerveza que las compramos ahí imagínate o sea nosotros ahí fue buenísimo fue buenísimo porque la verdad que nos quedamos después la presidenta Antonio Bloise nos invitó a su restaurante a Santa Brasa que quedaba ahí en Concon salió subcampeón o segundo que nadie se hubiese acordado porque de los segundos nadie se acuerda igual era muy meritorio la campaña que se hizo exacto te llevo a otro momento icónico quizás y que es poco recordado a nivel nacional que encuentro yo si te pongo esta imagen ¿de dónde es? esa es de me parece que es de Everton de Inglaterra entrenando exacto a esa gira te quiero llevar porque me imagino para ti como ya portero titular de ese momento porque tú te consagraste en un partido de Copa Libertadores y yo me imagino que dejaste todo contra Caracas ahí ya fue como una no sé todos los comentaristas alucinaron contigo por esa gran actuación en esa Copa Libertadores pero te quiero llevar acá porque fue un viaje muy pero muy bonito y que poco se habla de este viaje a Inglaterra fue una experiencia maravillosa yo como capitán tengo una anécdota buenísima porque llegamos a Madrid entrenamos en la ciudad deportiva de Real Madrid y después a la noche salimos a a ¿cómo se llama? ay a Londres a Inglaterra a Londres y de Londres cinco horas en bus a Liverpool o tres no me acuerdo llegamos y yo tenía punto de prensa con Phil Neville que era el capitán y todos mis compañeros hicieron un recorrido por Liverpool por unas cavernas donde empezaron a tocar los Beatles todo un recorrido qué sé yo y yo me fui un rato y después tenía que ir al hotel del hotel me esperaba un taxi un taxi al complejo del Everton y yo no sabía con suerte sabía decir hello how are you ¿cachai? y gracias a la hija de Antonio Martínez que era periodista que trabajó en Fox o no sé si está trabajando aún ay no me acuerdo ahora el nombre me ayudó porque la verdad que en agarra Phil Neville y todo en un punto de prensa y los periodistas eran también ingleses o sea era un partido de tenis estaba así yo no sabía así que gracias a Dios ahí me ayudó la hija de Antonio Martínez salió bien bonito pero no pude conocer el centro histórico o lo más un partido que nosotros no 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 y los ingleses tampoco sabían que había un Everton en Sudamérica en una parte que se llama Chile pero fue un partido ante 28 mil personas imagínate la trascendencia que tomó tuve la suerte de salir el jugador del partido me hicieron una ceremonia que también me pasó lo mismo que me llevaron y me dieron un galván un trofeo y me llevaron una ceremonia pero pero fue más que significativo y después bueno vamos a a España a Madrid jugamos con el Real Madrid B ganamos atajos tres penales en la definición por penales y también ahí me entrega la copa Valdano que era como el director deportivo en ese momento y el cónsul chileno en España así que también ahí son 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 lindos momentos que 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 vivimos ¿sabés por qué no se recuerda yo creo porque después llegamos a Chile y no le ganamos a nadie y descendemos puede ser yo creo que eso eso pasó que lo tomaron como mufa porque llegamos y nosotros cuando nos fuimos estábamos como cuarto quedamos en la en la en la general y ahí habíamos empatado el último partido con Católica en en Sausalito así que yo creo que no se no se dio la connotación de este viaje porque eso fue Ponte Tú me parece que fue en julio y y nosotros en diciembre ante Católica Católica sale campeón yo faltando nueve fechas me fracturo la mano no puedo no puedo jugar los últimos nueve partidos me fracturo contra Cobreloa y y esa misma fractura y ese mismo partido es la renuncia de 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 Nelson lo cual yo me tengo que operar una lesión gravísima que tengo en la mano en la mano derecha mirá como me quedó mirá como me quedaron mirá como me quedaron los dedos este está así y es tanto mal eh y y y y llega Diego Cella así que igual se lograron buenos puntos y y contra Audas que era el partido va a vencer eh bueno no lo pudimos ganar y después bueno con contra ir a la banca ese partido que todavía no estaba dado de alta pero pedí para estar apoyando a al plantel y porque me sentí también parte responsable de ese de ese de ese pero yo creo que por eso no tiene esa esa resonancia o porque fue una un un viaje un viaje espectacular o sea fue una experiencia eh para todos los que fuimos a ese a ese viaje fue fue espectacular hoy compartiste en bueno en esa foto en ese Ayrton jugó eh Mikel Arteta jugó Tim K jugó eh Felaini un montón de cracks el lateral un un equipazo al que te enfrentaste estaba impresionante impresionante ahí también descubrí porque yo siempre del fútbol inglés decía puta los arqueros que son cagones para salir a cortar centro y después me di cuenta se te para sacada acá que me diga un metro noventa y cinco o Felaini se te pone adelante y vos no podés salir a ningún lado eh tienen una precisión juegan de primera o a dos toques eh mirá ese día estaba lloviendo un poco antes cuando nosotros llegamos al reconocimiento del campo bueno si bien habíamos estado reconociendo el campo el día anterior pero como cuando llegabas una hora y media antes de un partido y estaba lloviendo y faltando no sé veinte minutos antes de empezar el partido la estaban regando imagínate como volaba la pelota la pelota era un chancho un chancho embarrado no la agarrabas con nada para el arquero porque la verdad que estaba bastante 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 mojada y pero no hicimos una buena performance y también en el en el Real Madrid jugamos bien pero yo creo que eso ¿no? un poco no tiene esa repercusión porque en diciembre en diciembre nos vamos a a segunda edición o sea a la primera vez y en el Madrid también había jugadores pese a que ayer era el Real Madrid y Castilla había jugadores que hoy están en la edad mundial estaba Álvaro Morata estaba G.C. estaba Dani Carvajal que es el lateral ejecutivo del Real entonces le ganaron a un Real que no era menor tampoco fue en la filial del Real Madrid también sí imaginate que eran esos esos jugadores que estaban que estaban ahí que estaban con con esas ganas de demostrar para para lo que hoy lo que hoy son nosotros con con esas ganas de demostrar también porque 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 nos fue bien no sé en ese momento estaba Mauro que era un delantero que de una u otra forma tuvimos un rendimiento superlativo que que decía bueno con 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 este mismo rendimiento que mostramos tanto ante el Everton de Inglaterra con el Real Madrid bueno llegamos a a Chile y no es que ganamos caminando pero al contrario ¿no? tuvimos 13 partidos sin ganar una una locura y bueno nos fuimos a la nos fuimos a la vez oye la última de esta gira ¿es verdad que te pudiste quedar en Europa en esa gira con Matías Blasque? si yo como utilero pero Matías como central es verdad que yo tengo si Matías si yo tengo pasaporte comunitario entonces para mí era mucho más fácil porque también en esos partidos siempre hay vedores representantes de futbolistas y te dan y te dan la la posibilidad de jugar pero tampoco no 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 era interesante era un equipo no de la de la Premier era de perdón eran de era de Chipre eran de equipos de ahí de cerca de Croacia y no eran no eran no eran no la verdad que no 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 me llamó la atención pero así es decir el Everton de Inglaterra me quedo feliz de utilero oye bueno tú dijiste volvieron les tocó les tocó descender bueno tu carrera en Everton es de de sacrificio de amor a la camiseta de darlo todo y siempre fue así en primera en segunda en donde sea lo defendiste lo defendiste de buena forma te llevo a cualquier clásico para ti ¿cuál es lo cómo sería el clásico porteño? uff o es una semana pero con mucha con mucha que significa para la gente para para todo para los dirigentes y para uno mismo gracias a Dios en 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 si vamos a cuantificar he ganado más que que perdido estuvimos en ese 2013 donde le ganamos por Copa Chile por campeonato le ganamos tres partidos de cuatro ganamos tres empatamos uno después perdimos uno pero pero más veces se ganó que que se perdió así que pero sí igual siempre yo respeté a al rival no 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 traté nunca de de sacar provecho ni de burlarme no solamente de Wander de ningún equipo pero sí es una sensación ganar cuando ganamos esos partidos tres clásicos seguidos fue fue espectacular fue espectacular porque porque aumentamos la diferencia de paternidad porque la gente después te puede perdonar alguna cagada viste algún gol que te coma pero pero bueno sí se vive con intensidad se vive eso bueno es el clásico más asesivo del fútbol chileno imaginate así que nada tanto como para los de Wander tanto para los de Everton es más que es más que significativo el clásico ¿cuál es el que más recuerdas? no estuve estuve bueno el partido yo recuerdo recuerdo dos un amistoso que le ganamos en Sausalito que me bajé todo que ganamos 3 a 1 previo a la Copa Libertadores y uno que le ganamos por Copa Chile en Playa Ancha 2 a 0 que sí que era en el 2011 me parece porque estaba Marco Antonio Figueroa y otro que yo no ya había perdido la titularidad el último en Playa Ancha sin gente que le atajó el penal a Carlos a Carlos Muñoz ay se me fue Carlito Muñoz Carlos Muñoz que me quedo parado y que sabía que le iba a pegar al medio y me quedé parado oye antes de preguntarte por por esta este retiro icónico también tu carrera está como de lleno de momento icónico entonces te quisiera preguntar por la selección ¿qué tan cerca estuviste de La Roja? no sé yo le dije a Marcelo que me llegue a hacer asado pero en ese momento yo me había convertido en el asador del equipo cuando salimos campeón entonces hubiese sido buenísimo ¿no? para el grupo y todo no mentira pero sí o sea me había seguido me siguió varios partidos porque después obviamente estuve con Armijo con Morón y todo pero bueno por A por B por situaciones que pasan en el fútbol algunas veces inexplicables ay Macarena Román que buena entrevista caramelizo y el cine del primer del fútbol joven y del fútbol femenino ya listo pasó tampoco me quedo pegado esa es una de las grandes o pocas virtudes que tengo que no me no me quedo pegado en las cosas o sea viste estoy en una vorazne sigo 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 tengo mis objetivos podrías incluso ir al mundial que tú eras el tercer arquero para ir al mundial si están las notas no es que yo lo invente porque después es una historia la historia la mentira es la la historia mejor contada si estuve la posibilidad de ser tercer arquero fue tema ese de Jaroma y Nicole con los grandes que hice esto que el otro bueno fue un tema medio político pero pero ya fue o sea hoy estoy feliz por 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 haber estado entre a mí me decían campanita sonaba en todos lados pero no llega nada estar ahí tal vez en la lista de los tres equipos grandes haber sonado en la selección imagínate si hubiese atajado o sea la hubiese rota toda pero pero bueno me quedo con eso me quedo con con lo que he desarrollado y agradecido a este bendito país como no sé lo más grande que me dio este país son mis dos hijas hoy tener la responsabilidad de la parte deportiva en Everton y en la municipalidad porque trabajo conjunto a la casa del deporte en la inducción en la motivación en la inspiración de distintos chicos en lo que es el fútbol tanto en talleres en colegios en distintos cerros así que nada feliz porque bueno todo lo que viví en Everton hoy me da la posibilidad de de seguir trabajando que eso es difícil después cuando vos jugás estás no sé tantos años insertos en el fútbol que haces lo que te gusta que trabajás en lo que te gusta que trabajás cuánto tres cuatro horas al día y después vas a tu casa y bueno eso me dio la posibilidad de poder crecer con mis hijas de poder estudiar de poder hacer las tareas de cambiarlas de bañarlas tal vez no pude aprovechar muchos fines de semana pero pero eso me dio y hoy eh tengo la bendición de estar trabajando en dos instituciones potentes una privada y una municipal como la municipalidad de Viña del Mar estar trabajando ahí eh igual es es groso sí es verdad bueno referente ya en todo esto ámbito te llevo a ese último partido te llevo a Puerto Montt ese partido donde logran el el ansiado ascenso de Everton y y tú también tú te terminas retirando tú te querías ir con Everton eh en primera o sea yo había prometido en la primera había prometido que como Everton me había dado todo me daba la posibilidad que se yo pucha consideré que en el 2011 tenía que estar casi salimos campeón con el con Marco Antonio después perdimos la final con Ranguer o sea no perdimos empatamos dos partidos insólitos eso eso lo que hacen la programación el ficto o sea las reglas son los crap bueno y y y y no ascendimos y después bueno en el 2012 con la llegada de Víctor Hugo ascendemos en la Udeconce tengo la posibilidad de irme a Católica que me llama el Tati y todo me quedo eh jugamos hasta el 2014 descendemos algo algo de raro también porque nosotros necesitábamos un punto eh Calera jugaba con con Católica en San Carlos bueno se da todo al red nosotros empatamos Católica eh Calera le gana 1 a 0 me parece no me acuerdo como salió bueno por un punto nos vamos a al descenso y ahí me tengo que quedar ya y había bueno yo agarré encima que soy Bocón digo listo eh haciendo y me retiro porque tampoco quería cansar a la gente viste y y listo tengo la posibilidad un año 2015 que traen a Marcoleta no les fue bien después bueno interinamente está Carlos Ochoa eh qué sé yo y bueno eh llega Víctor Rivero eh me saca estoy como 6 meses 7 meses en la banca llega Tito Tapia en el primer entrenamiento me hice con vos haciendo porque ya habíamos ganado el 50% y y bueno jugando esa final de de Puerto Montt la noche anterior en Puerto Montt me llama mi gran amigo eh un crack eh el señor eh Antonio Bloise eh presidente que fue la verdad muy 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 eh un amigo y hoy fue un gran dirigente para Leverton porque ha dejado muchas cosas pero también como persona en lo humano me enseñó muchísimo me dio todas las herramientas todo el apoyo y bueno llegaba este esta esta venta y me dice mirá ¿sabes qué? el partido que te está jugando vales y yo ¿dónde voy a estar? no se vendía adentro me dijo ah bueno entonces listo o sea tampoco Héctor Tapia tuvo la intención o las ganas que yo continuara como arquero agradecer también al grupo Pachuca a Pedro Cedillo porque también ellos no me conocen el gran capitán esto que lo otro pero tampoco me conocían así que bueno ascendimos y me ofrecen la posibilidad de la dirección del fútbol joven de hacerme cargo de la sub 8 encima no existía la sub 8 ahí en ese momento la sub 11 hasta la sub 19 y en la casa del deporte trabajar en las escuelas deportivas gratuitas que tenemos de fútbol y en los colegios hacer charlas de orientación motivacional clínicas deportivas en los lugares en los colegios en establecimientos y trabajar también en el fútbol amateur bueno y ahí aprendí y ahí empecé y listo o sea después no jugué por 5 meses no toqué una pelota porque digo me toca una pelota y después me arrepiento pero tenía 40 años y le quería dar estabilidad a mis hijas viste entonces ya tenía ya estaba viejo tenía muchas ganas tenía muchas ganas de poder aunque sea estar de tercer arquero de suplente a mí me daba lo mismo o sea yo nunca me quejé nunca puse mala cara si me ponían me ponían yo trabajaba para ser titular pero después el que decide es el técnico y me hubiese gustado estar por lo menos hasta mitad del 2016 o sea perdón hasta diciembre del 2016 ese campeonato en primera y sentirme que me retiré en primera edición pero bueno quedaste la historia quedaste la historia ícono fue espectacular porque lo que había prometido Seba en Portomón era la porque está bueno tal vez con las ganas pero imagínate si después me hacía los goles solo qué sé yo y por lástima te tienen y después el fútbol es sumamente frío hoy es muy frío bueno toda la vida fue frío entonces es mejor uno como futbolista dejar el fútbol que el fútbol te deje a vos una típica frase que tienen los futbolistas eso prefiero retirarme es una frase cliché ah yo pensé que la había inventado yo oye Gustavo ¿te parece que hay un pregunta y respuesta rapidito? dale si no hubieses sido futbolista ¿qué serías? esa es la típica del libro modelo nada mentira me hubiese gustado ser abogado abogado perfecto define a Everton en una palabra amor mejor compañero en tu vida futbolística y por qué no no puedo decir eso tú eres muchísimo muchísimo nada muchísimo te tendría que nombrar compañero muchísimos muchísimos buenos compañeros me quedo con un amigo ¿con quién? con dos ¿con quiénes? no puedo no quiero quedar mal porque después me putean a mí ¿no? con todos me quedo con todos los que se tomaron una copa de vino conmigo eso me conocen perfecto la mejor camiseta de tu elección ¿cómo la mejor camiseta? la mejor camiseta ¿quieres de coleccionar camisetas? ¿de tener tus camisetas o no? no ¿no? ¿no tienes ninguna camiseta? ninguna ah sí tengo tengo una de Mondragón ¿ya? ¿cachai? ¿esparís Mondragón? sí colombiano claro cuando yo debutó en primera debutó contra Independiente y me regaló la camiseta todavía la tengo y de Navarro Montoya y Oscar Cordoba perfecto ¿qué superpoder te gustaría tener? ¿un superpoder? ¿sí? ah qué amplio el de que el de que la gente no sufra muy bien el compañero más canchero en toda tu carrera ah tuve varios mirases canchero y fachero tiene toda la pinta mirá sí canchero canchero a ver no pero había otro otro un canchero canchero que era feo pero si no si no hubiese sido canchero moría la virgen el topo el toto cornejo muy bien el mejor jugador que has tenido al frente tuyo en una cancha o en un set de entrenamiento me imagino que ya sé lo que vas a decir sí dos Maradona y Riquelme un par de cracks que no es menor ¿qué te compraste con tu primer sueldo? a ver con mi primer sueldo de reserva cuando jugaba en reserva en boca me compré esas chaquetas de cuero que venían adentro como con corderito que se yo pero era de cuero que me salió fortuna y en primera me compré una cadena de oro con con una chapita que tenía en relieve la imagen la foto de mi mamá muy bien muy pero muy bien el compañero que más te sorprendió por las cualidades que tenía que tú le dijiste no tiene pinta de bueno pero salió muy bueno para la pelota no a mí el que me sorprendió de cuando estaba claro de la cabeza un talento la verdad que es una admiración tuve varios varios no quiero como individualizar pero si tengo que decir un nombre y que no se ofendan los grandes con tantos talentos de acá en Chile para mí uno que era un fuera de serie Ángel Rojas Ángel Rojas sí la cagó ese bueno un día se puso el balde con el pelado Costa yo se la paso en el área jugábamos para los suplentes nosotros se la paso en el área se los pasó a todos hizo el gol a todos a todos no un crack un crack un crack un crack Ángel para mí un tipo que vi yo voy a decir este tipo tiene que estar en Europa y hoy está en Recoleta es rara la carrera de Ángel era un jugadorazo formado en la U un jugadorazo un jugadorazo un jugadorazo pero bueno le mandaba un saludo el Ángel el mejor entrenador de tu carrera ah tuve varios no sea malo pero bueno como no no me dicen nada porque no juego antes me decían ah que eso chupa a media porque está porque era jugador de fútbol ahora me da lo mismo ahora me chupan la media me chupan la media a mí a ver si yo los contrato a ver el que más me marcó el Totti Castro me marcó dos grandes o sea Marco Antonio también un crack con Marco Antonio Figueroa yo aprendí a jugar con los pies era un desastre yo con los pies a mí me la tiraban para atrás cerraba los ojos y la trataba de tirar lo más lejos posible si la tiraba adentro mejor pero tampoco me daba vergüenza si la tiraba la colgaba en platea me marcó mucho en lo que es la decencia la profesionalización la jerarquización de la profesión Arturo Arturo Salá y el otro más grande también fue Nelson Nelson Acosta fue era como hablar con mi papá y me trataba como mi papá porque me recontraputeaba todos los días no me decía una buena me decía diez mala y siempre gritando y me retaba y después venía solo así pasaba en el camarín como yo era el último que me iba y siempre tardaba para duchar y todo eso venía a mi oficina y ahí me sobaba el lomo un técnico que me hizo sacar me hizo sacar rendimiento perfecto aunque muchos no lo sepan Gustavo Dalsazo estuvo a punto de jugar en aparte de Colo-Colo la U Católica que sonaste siempre ¿a dónde? ya sé ¿a dónde estuviste a punto de jugar aparte de de estos clubes chilenos? me llegaron ofertas de Argentino Junior con Claudio Borges que después va Valdico Pérez de Racing de Colombia del Venecia del Torpedo Fútbol Club qué sé yo mira acá hay una pregunta que es relacionada con eso Katia Gustavo ¿por qué nunca te quisiste de Everton? Pucha porque soy fiel porque soy de de sentimiento soy de piel me mueve mucho más las emociones me mueve mucho más otras cosas que no están ni relacionado al éxito deportivo ni a lo económico así soy así te puedo dar fe que ahora hay que trabajar ocho o nueve horas para traer el mango a la casa pero pero eso un poco no me quise ir porque me sentí que que Everton me daba me daba lo que yo en Everton me sentía yo y me sentía feliz enormemente oye serie favorita era de ver series tiene alguna por ahí o poco no pues ahora viste que hoy tengo mucho más tiempo o sea hoy a mí mi vida hoy estoy funcionando un 20% porque antes salía a las 8 y media estaba en el Everton hacía alguna actividad en la casa del porte volví al Everton después tengo las escuelas gratuitas en la casa del deporte después volví al Everton así que estaba acá terminaba en mi casa algunos días a las 11 11 y media de la noche llegaba a mi casa porque también tenía una escuela de adultos a quien le mando un beso grande a esos cracks entonces terminaba súper tarde y no aprovechaba de ver mucha tele después los fines de semana viajaba entonces hoy estoy leyendo y estoy viendo algunas series qué sé yo una serie estoy viendo más documental la de Michael Jordan está muy buena la de Barcelona está muy buena el de Amazon el de Manchester está 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 muy buena la de Guardiola puro fútbol puro deporte por así decirlo no o sea las vi porque eso por ejemplo yo el domingo que estaba acostumbrado a viajar o estar con el plantel o qué sé yo hoy si no fuera por la familia Castro Riva de Veneira que este es lo que me invita algunas veces que vive cerca acá de mi casa y que me voy hasta puedo ir caminando el domingo para mí es la muerte ¿entendés? porque hoy que estamos en cuarentena absoluta o qué sé yo me mato entonces bueno me tomo unos mates desayuno o qué sé yo y después me pongo a ver series pero a ver cuál es la que me gustó que quedé así como ay se me fue no me acuerdo ahora se me fue el nombre bueno la bueno la última que vi en en Amazon es Instinto con con Mario Casas está buena o sea es media pornográfica pero está buena y después me gustan mucho mucho las las de 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 imperio de imperio de espartacus el imperio romano qué sé yo me pongo a ver pero después viste qué sé yo Rosario Tijeras la estoy viendo ahora oye ídolo de infancia ídolo de infancia ídolo de infancia el loco gati muy bien acá te comprometo un poco tienes que hacer un asado y tienes que invitar a tres ex compañeros tuyos ¿a quién invitas? invito a Alfido Uribe Cristian Uribe compañeros así de fútbol invito a a los que están más cerca si no me retan a a Camilo Rosa y Cristian Ochoa ¿y quién hace el asado tú? ¿o eres buena palabra Río? obvio eso no tiene ni idea de hacer asado o sea imagínate que yo fui el asador por años del cantel de Everton y de hecho en el grupo o sea el Everton en un 18 de septiembre no me acuerdo de qué año hace un asado para todos los trabajadores del Everton y lo hice yo muy bien o sea una parrilla gigante dos parrillas y la última Gustavo Tulio de Alzazo ¿es? ¿quién eres tú? ¿cómo te consideras? ¿qué eres? hay una niña que dice Catita ¿estás soltero Gustavo? sí estoy soltero tres años ¿cómo me considero yo? es difícil hablar de uno yo prefiero que la gente muchas veces vos no sos lo que pensás ser sino lo que la gente te percibe uno puede decir que es humilde que esto que lo otro y un día me peleé con mi hija o está enferma mi hija o me pasó algo en el trabajo o vengo con con los platos medio volados alguien me dice eh Gustavo una foto lo puedo tratar más ahora no qué sé yo esa gente me dice puta el buen pesado me dijeron que era buena onda o sea mira lo que lo como me considero es un tipo desde la honestidad de la transparencia va caminando mirando a la gente a la cara no tengo que esconder la mirada a nadie tengo miles de efectos pero me encantan y y aprendo todos los días me encanta aprender todos los días soy una esponja una esponja muy bien esas eran las preguntas bueno muchas gracias por esa parte porque vamos a hacer unas dos preguntas ya para para ir finalizando este 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 Instagram Live donde ha estado muy entretenido nos ha dado grandes momentos y la primera una yo creo que muy pocas personas te la han hecho y no tiene nada que ver con fútbol es una duda que a mí me surge eso me gusta eso me gusta nada que ver con fútbol Tulio no es un nombre común acá en Chile no salió 31 minutos y se hizo conocido tu nombre te molestaban por cuando cuando salía Tulio te decían Tulio Triviño en algún momento en alguno de los clubes porque 31 minutos era icono de los monitos animados no 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 mirá cuando yo llegué a Huachipato me nombraban era Gustavo Tulio de Alzazo y todo ah Tulio porque lo encontraban raro y me empezaron a llamar ya Tulio en el año 99 así que no nunca Triviño nada se hizo más famoso el nombre porque bueno mi viejo se llama Tulio pero no nunca 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 me molestaron aparte mi papá es muy conocido donde yo vivo y y lo quieren mucho entonces el hijo de Tulio mi viejo es colorado y Rubio 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 entonces el hijo de Colorado Tulio Chico Tulio Tulio y y todos me conocen por Tulio perfecto que mucha gente o mucha prensa pensaba que era un un apodo no y que generalmente en Argentina se dicen casi todos por el segundo nombre Diego Armando casi todos Gustavo Tulio por poner dos por poner dos ejemplos claro oye bueno salvando la diferencia oye bueno te retiraste ya hace cuatro años tuviste una carrera de cerca de veinte años con el con el balompié y te quería preguntar si puedes contar alguna anécdota de tu carrera en general que se pueda saber ahora obviamente tenemos entendido que hay códigos de camarín que algunas anécdotas se van a quedar siempre ahí pero algo que puedas contar ya sea en tu paso en Chile Argentina y que se pueda saber voy a contar una porque siempre cuento la misma producto a que hace poco el 3 de junio ¿verdad? sí el 3 de junio se festeja siempre el aniversario cuando salimos campeones del 2008 entonces recordando con un grupo de ex compañeros recordaban distintas anécdotas pero pero ya la conté mil veces entonces y como un amigo hoy me dice te parecí a la BIN salí en todo lado veo en Facebook está veo en esto está está en todo lado entonces para no aburrir y contar la misma anécdota primera concentración de Boca Juniors ¿ya? estaba en la pensión me suena el teléfono suena el teléfono porque en esos años no existía estaban recién llegando unos teléfonos celulares que eran así que eran como portafolio ¿viste? que tenía una antena que lo tenía Maradona me llaman y que me tenía que presentar al hotel a concentrar partido por la supercopa del 96 y y llego al hotel y yo estaba seco de crocante o sea no tenía un peso no tenía plata para la micro tenía solamente para la micro porque Ponte tuvo el diático la plata que nos daba Boca y esto iba a ser un día de semana y llegaba eso era un miércoles y nos pagaban el viernes y entonces estaba con la plata justa o sea para los pasajes y vuelta y nada más y y la tía no estaba la que yo tenía confianza que siempre hay una tía viste que te presto unos pesos llego a la concentración mesa y vos te tenés que sentar para esperar que que todos se sienten porque vos era mi primera concentración con todos los futbolistas profesionales entonces imaginate que me mandaron a concentrar a mí con el paramédico imaginate o sea no no concentré con porque había jugadores que se concentraban solo otro de a dos y habían varios jinetas que concentraban solos dentro de eso solo estaba Diego Armando y bueno llego a la mesa estaba el chiquito Dolber Cedrés Pepe Basualdo eran lo más lo más buenos para para las bromas y todo entonces nos vamos a sentar a comer y eran menú tres menús vos tenías que elegir estaban tres menús no sé ponte tú pescado pollo carne y eso era con distintos acompañamientos con ensaladas varias y ya todo así y empiezan bueno yo juntemos la plata para pagar cuando dijeron así para pagar dije concha la lora yo no traje plata o sea y con el que más tenía confianza era con con el Pepe Basualdo entonces yo digo bueno de última que me preste y cuando cobro el viernes se la pago entonces empiezan a hacer la vaquita entonces yo dije no no tengo hambre no tengo hambre no tengo hambre no tengo hambre claro porque uno cuando concentraba cuando éramos chicos que íbamos de viaje se entendíamos que nadie era pagado yo dije bueno estoy en un plantel profesional yo pensé que los profesionales como ganan fortuna tenían que pagar qué sé yo me puse nervioso esto empezaron a hacer yo no sé la modalidad que tenían cómo se manejaba entonces y me vieron que estaba re angustiado hice una cara traspirada entonces me dice el Pepe dice listo Gustavo yo te pago me lo devolvés bueno bueno sí perfecto Daniel entonces tráeme 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 entonces me hacen dar la plata y me dicen bueno pero yo te pago pero si tenés vos tenés que ir a hablar con el con el cómo se llama el que está ahí en la plata viste y me paro y todos cagados voy a hablar que nosotros somos la mesa tres y vengo a pagar todo menos mal que no existían los teléfonos celulares con camera video todo porque fue un fue un plato fue un plato fue la risa todo era fue como la la bienvenida de de la primera concentración en boca y esa bienvenida que hoy son son baile y canto básicamente baile y canto y te cortaban y ahora te cortan el pelo o sea hace un tiempo que se acostumbra a mí no menos mal menos mal que nunca me quisieron cortar el pelo sino que me hicieron broma me hicieron broma como también en el avión de ir a apagarle antes a vos te ofrecían también anda a apagarle y tocar la puerta a mi primer viaje en avión con el plantel también pero bueno ya después te vas te vas te vas acostumbrando que son bromas y uno imagina que yo venía del campo guaso primera concentración en vos estar con eso compartiendo mesa que se yo uno se pone nervioso oye Gustavo bueno te hemos quitado mucho tiempo una hora y media de conversación bastante entretenida la gente estuvo conectada también preguntándote hablando de ti así que muchas gracias por la disposición y por estar en este rato agradable con nosotros espero también lo hayas disfrutado no muchísimo muchísimo eso se trata porque muchas veces más allá de lo que vos puedas irradiar dentro de una cancha o de alguna entrevista netamente profesional desde desde el juego ¿no? que muchas veces nosotros nos ponemos el cassette y decimos siempre lo mismo y decimos lo que lo que quieren escuchar un poco no lo que nos preguntan sino lo que nosotros queremos decir muchas pocas pocas personas te conocen desde desde tu intimidad desde que vos eres una persona normal y corriente que tenés deuda que te va mal que te frustrás que estás con incertidumbre que tenés miedos entonces eso es un poco que la gente quiere hoy saber sobre todo en estos momentos re complicados y que hoy los verdaderos ídolos los verdaderos héroes están en las clínicas están en los hospitales están en esa primera línea que que hoy ha demostrado que ni los actores ni los políticos ni los futbolistas tienen esa inmensa inmensa cobertura o lo que hacen entonces ¿qué somos hoy? nada entonces gracias gracias a tu invitación gracias por pasarlo bien saludar a muchísimas personas que me mandaron saludos generalmente a todos mis amigos a la gente que siempre me acompaña en estos en vivo mandarle un beso gigante a mis hijas a Micaela y a Michelle a toda mi gente así que les mando un beso gracias Seba porque la pasé la verdad muy bien muchas gracias a ti por la disposición por esta hora y media de conversación que tiene un fútbol que tuvo risas que tuvo de todo así que de verdad agradecido por este tiempo y esperemos y esperemos vernos pronto en alguna ojalá pronto hay alguna fecha así que ahí a Brune a Nutri el gran Nutri sí ojalá hay fecha se dice el 15 hay que esperar de agosto pero mirá más allá de cuando es esperar que esto tener responsabilidad la responsabilidad es de todo así que ojalá que podamos que podamos de batir de combatir este bicho que se ha casi oporfiado así que nada agradecerte Seba porque la verdad que la pasé la pasé increíble muy bien y nada saludar a todos a todos mis amigos a toda la gente que ha que ha escuchado que ha estado que ha mandado mensajes tanto buenos como malos acá se recibe somos autocríticos así que nada cuando quieras Seba acá tenés a un amigo muchas gracias igualmente un abrazo y hasta luego chau 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 gracias ay como salgo yo salgo y ahí está ahí está Gustavo Tulio D'Alzazo gran pero gran conversación tuvimos con el ídolo de Everton de Villa del Mar muchas gracias a ustedes también por estar conectados que fue muchas 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 personas así que quédense lean ratoncol.cl vamos a estar con más entrevistas durante esta semana ya tenemos agendadas dos así que dos ex jugadores de Colo Colo uno también jugó Neverton uno jugó Neverton hace muy poco así que también vamos a estar con dos grandes invitados durante la semana quizás vamos a agendar otra más para de Colo un par de un par de